Con los errores que hemos tenido, porque de ellos aprendemos, pero sobre todo con el compromiso de mejorar mucho más y profundizar un proyecto político de desarrollo y justicia, este sexto gobierno será y volverá a ser un gobierno hacia la gente, hacia todos los montevideanos, sin diferencias. En su primer discurso, el intendente electo prometió trabajar y convocar a unificar esfuerzos por Montevideo. Le tendremos la mano a todos aquellos sectores y a todos aquellos hombres y mujeres honestos que estén dispuestos a colaborar. Bienvenidos todos aquellos que quieran colaborar en esta construcción. Por eso mismo, por supuesto, que la semana que viene nos estaremos reuniendo para empezar a trabajar a nivel del Frente Amplio, pero también iremos a hablar con las instituciones, con los partidos políticos, con los blancos y con los colorados, con el partido independiente. Queremos un Montevideo para todos, donde nadie se sienta excluido, sabiendo que hay una fuerza política que ganó, sabiendo que hay un programa y que queremos profundizar la línea estratégica que ha marcado desde su origen hacia el Frente Amplio. Pero ante todo, construyendo nación, construyendo proyecto político, construyendo un mejor Montevideo que entre todos estén seguros que será posible. Si nos separamos y nos dividimos, volverán las largas noches, volverán las políticas regresivas. Son muy largas, sí. Además, en la medida que, bueno, más o menos, ahora ya tenemos todo el panorama del país. Pero realmente, en la madrugada, terminamos sabiendo para qué lado cayó Salto, País Andurrio Negro, que eran las tres últimas incógnitas. Entonces, claro, son muchas horas que se alarga todo, ¿no? Claro que sí. Botineri, si tenemos que hacer un breve resumen de todo lo ocurrido en la jornada de ayer, ¿cuáles serían aquellos puntos a destacar para un análisis quizás en otra oportunidad más en profundidad? Yo diría, el primer titular, no hay grandes cambios en el mapa de los departamentos. En el 6 del Frente, 12 blancos, 1 colorado. ¿Cuál es el cambio? El Partido Colorado que tiene 2 queda con 1 y el Frente con 5 gana 6. Algunos cambios. El departamento más importante que estaba realmente en disputa, Maldonado, lo gana el Partido Nacional, dentro del Partido Nacional de Larrañaga, como sector. Y a su vez, el Partido Nacional, bueno, gana Artigas también, y pierde País Andurrio Negro. Es decir, del sector de Larrañaga gana Maldonado y Artigas y del sector de Larrañaga pierde País Andurrio Negro. Bueno, el Partido Colorado sí, tiene el cimbronazo de que de 2, no es perder 1 más, pierde la mitad. Pero además pierde el de Vamos Uruguay, el del candidato a vicepresidente de la República, lo cual es un golpe adicional. Yo creo que el Partido Colorado termina de salir muy golpeado, pero todavía no sabemos si entra o no en la Junta Departamental de Montevideo. Esto es una información, un dato espectacular, histórico, que se dude en Montevideo, que fue Colorado hasta el año 84. Si entra a la Junta Departamental, la 1 a 31 va aparte, con diputados que apoyan afuera al partido, en el fondo a Novik, o al Partido Nacional. Tercer dato, concertación. Bueno, primero la no concertación. La no concertación le dio el triunfo al Frente Amplio en Salto, País Andurrio Negro, porque la suma de blancos y colorados fue mayor que el Frente. Los votos al Partido Colorado le dieron el triunfo al Frente en Río Negro y País Andurrio, y los votos al Partido Nacional le dieron el triunfo al Frente en Salto. Este es un tema. Por eso nosotros siempre sostuvimos que la concertación empezó al revés. En el departamento donde hizo el gran desafío y tenía menos chances, donde se hizo, y de ese punto de vista fracasó, porque no logró el objetivo que era desplazar el Frente de Montevideo. Y en cambio no se hizo el departamento donde su existencia hubiera asegurado el triunfo en los partidos tradicionales. No así Rocha, que el Frente Amplio le gana a los dos partidos tradicionales sumados, y por supuesto Canelones que arrasó el Frente Amplio, ni tampoco un montón de departamentos que el Partido Colorado Rivera o el Partido Nacional y el resto ganaron, bueno, 50, 60, 60 y pico, 70%. Ahora, ¿no se puede hacer una lectura en cuanto a partidos, no candidatos, en cuanto a partidos en las generales, que haya un gran ganador? Bueno, yo diría que en partidos como tal no aparece un gran ganador. El Partido Nacional aparece consolidando el dominio territorial en Uruguay con 12 intendencias. Con pequeñas victorias individuales como marcaba la de Maldonado. Exacto, con victorias y derrotas. El Frente Amplio yo diría que podría ser un ganador en cuanto a que aumenta el número de intendencias, pero sigue estando por debajo de las que tuvo en el 2005. Sí, pero el problema de que, bueno, ahora Canelones y Rocha ya pasan la barrera, entran en tercer periodo, esa barrera no la pasa Maldonado, pero Artigas demuestra la dificultad del Frente de repetir muchas intendencias. En el 2010 no logró repetir Salto, Paisandú, Florida y 33. Ahora no repite Artigas. En cambio, Salto y Paisandú pasan a ser balanceantes, pendulantes, la ganó el Frente, las dos en el 2005, las pierde y la gana el partido tradicional en el 2010, la vuelve a recuperar el Frente. Y por primera vez el Frente Amplio gana una intendencia que nunca había tenido, que es el caso de Río Negro. Ahora, yo creo que hay un fenómeno muy importante que es el tema de la concertación en Montevideo, que yo digo, como proyecto de Montevideo el objetivo no lo cumplió. Por otro lado, bueno, hay golpes muy grandes. Raquetti está en torno a la quinta parte del voto que tuvo el Partido Colorado en octubre. Pero Garcet está en la mitad, un poquito menos, un poco más de la mitad, sabiendo que fue una candidatura de conflicto. Es decir, se desplaza Gandini, la calle Pau asume la responsabilidad de ese desplazamiento y ofrece un resultado electoral que sin duda lo golpea. Es decir, yo creo que una de las consecuencias que hay es que el Partido Nacional aparece fortalecido la rañaga, porque si bien pierde Paisandú, gana Maldonado en cuanto a departamentos de peso. Paisandú importa porque es el de él, pero Maldonado es... Por el peso específico en el país. El peso específico en Maldonado, es el Departamento Internacional, la vidriera, y queda con el doble de intendencias que la calle Pau y además está lo que va a ser el cobro de cuentas en Montevideo. En Partido Colorado una situación crítica, donde sobre todo el sector de Vamos Uruguay entra en un desgrane bastante fuerte, ya lo tuvo cuando dos de los cuatro diputados de Vamos Uruguay de Montevideo y hace mutis en la escena, y solo participa uno de los diputados de Vamos Uruguay en el apoyo a Raqueti. Oscar, tenemos un par de preguntas más, pero vamos a ver primero qué decía el candidato independiente del Partido de la Concertación, que a la postre resultó ser el más votado, Edgardo Novik, una vez conocido los resultados. La concertación es una nueva forma de pensar, la concertación es hacer las cosas bien, la concertación es no dividirnos, la concertación es unirnos. Blancos, frenteamplistas, colorados, independientes, todos juntos vamos a cambiar este país, hoy la concertación está repaldada por casi la mitad de los ciudadanos de Montevideo, con este aval a la concertación empieza un nuevo tiempo para Montevideo, queda demostrado que la gente no quiere más la vieja discusión entre izquierda y derecha, la discusión ahora es entre hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. La discusión es entre el despilfarro o la buena administración, es entre la burocracia o la gestión. Deseamos que esta nueva administración gestione bien, es la sexta oportunidad que tienen. Escuchamos a Edgardo Novik, que apareció casi que como un candidato sorpresa, tuvo un muy buen porcentaje, mucho se habló del fenómeno Novik, comenzó agradeciéndole a la agencia de publicidad, porque también rápidamente hubo que construir una imagen y una campaña, ¿qué reflexión tiene sobre esto? La agencia de publicidad fue muy buena, pero vamos por parte. El constructor de la campaña electoral de Novik fue Novik, que es un gran constructor de campañas electorales, que es la primera vez que el oficio lo practica para sí mismo. Fue asesor de Jorge Valle. Dirigió la campaña electoral esa y asesoró en otras. Y esta vez la primera vez que la hacen para sí mismo y la armó en la campaña. Esto es un mérito propio, indudable. El tema es el siguiente. Yo diría, ahora hay un interrogante Novik. ¿Cuál es? La concertación como tal llega a su fin. Es decir, lo que plantea es la necesidad de que los partidos tradicionales discutan si van a armar un proyecto común de país, como proyecto político y no solo electoral, o buscan en algunos lugares nada más que alianzas electorales. Bueno, según Novik, y en su discurso fue muy directo al respecto, ¿no? Que estar unidos es el camino, que la concertación es de ahora en adelante una realidad. Yo creo que Novik pasa a ser un personaje central en el desafío de la discusión, llamémosle así. Pero además es un hombre que no quiere ni posicionarse en un partido ni en otro, ¿no? Por eso. Novik pasa a ser un personaje central en el desafío de que el Partido Nacional y el Partido de Colorado vean si tienen la posibilidad de una convergencia, de una alianza, de un frente, pero no estoy hablando para ganar una intendencia o una alcaldía, no. Como proyecto de país, yendo a una especie de bipartidismo o bipolarismo del Uruguay entre un proyecto que representa el Frente Amplio y otro proyecto que exprese los partidos tradicionales con figuras independientes, que fue la experiencia de Montevideo. El hecho que más de la mitad de los votos internos de la concertación hayan ido a Novik, más allá de las virtudes del candidato, expresa la búsqueda de un espacio político que traiga ideas, lenguaje, posturas diferentes. Y que Novik presenta eso. Yo digo que hay una cosa curiosa en Novik. Y es, hasta ahora cuando se decía que debe renovarse la política, se pensaba en términos de edades. Novik tiene, incluso es un poquito mayor que Daniel Martínez. Nadie puede dudar que es la gran renovación. Es decir, hay distintas formas de renovación, que no es solamente tener menos años. La forma tiene que ver con actitudes, con estilos, con propuestas, con proyectos. Oscar Cortito, y ya para cerrar, gracias por tu tiempo desde ya. La ciudadanía, hablamos de que había una concepción muy montevideana, muy capitalina de las elecciones, especialmente en las alcaldías. ¿Mejoró el porcentaje de votantes de una elección a otra? ¿Se implicó más la gente con el tema de las alcaldías? En Montevideo no. No. Montevideo, por ejemplo, el municipio disputado, que fue el CH, Punta Carreta, Posito, Buceo, Villa Dolores, Blanqueada, Parque Valle, ganó la concertación, primera novedad, todo Montevideo, los municipios son del frente, pero el CH es alcalde de la concertación, con mayoría del Consejo Municipal de la Concertación, ya había mayoría de los partidos tradicionales, pero ahí votó alrededor del 40, 45%, es decir, más de la mitad se obtuvo. En cambio, en el interior, las alcaldías, en algún caso, hay lugares que hubo más votos a la alcaldía que para la incertación. Después de todos modos, es a rever en otra charla futura, todo el tema del proceso electoral que está en revisión. Ayer escuchaba mucha gente que habló de las dificultades que hubo con las listas, incluso con las listas de los alcaldes, eso con respecto a lo que también es la función de la Corte Electoral, muy complejo. Ese es un tema, incluso un problema de que el sistema uruguayo desiguala las oportunidades de los candidatos, estoy hablando de las listas, porque depende que la pueda poner o no en el cuarto secreto que no lo pueda votar. Gente que me llamó por tener una... Sí, sí, totalmente. Dijo, mira, yo iba a votar tal lista y voté tal otra que era del mismo candidato intendente porque no estaba. Hoy no se admite en ninguna parte del mundo que una opción electoral dependa que esté de que la lleven o no. Y hubo muchas dificultades. De eso hay que hablar mucho. Y se puso el tema en discusión ayer por parte de varios candidatos, incluso el senador Mujica fue uno de los que más... Pero los más críticos la rañaga también. La rañaga también. Pero bueno, vamos a ir de a poco desmenuzando todo este asunto. Sobre todo que no puede ser que Uruguay estemos a más de 12 horas cerrada la elección y te dice, bueno, no, no, dentro de unas horas se va a terminar el escrutinio. Somos un país chico y... Botinelli, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. El tiempo lo apremia. Gracias. 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 Gracias.